¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCreelo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo una partida del modo de juego este de Blitz Showdown, un ranked competitivo, como queréis llamarle, ¿vale? El modo de juego este que han puesto que ganando 25 partidas o quedando en buenos puestos te dan puntos y luego, pues, los mejores le dan pavos, ¿no? Cuando acaban las 25 partidas. Pues, nos hemos sacado una partida en la cual ha pasado una cosa impresionante. O sea, la lanzadera salvadora ha sido increíble y estamos enfrentándonos un PvP muy tenso de construcción entre dos y ha pasado una cosa con la lanzadera increíble. Yo solo digo eso, yo voy a dejar la partida por aquí, es una partida rápida, son, creo que si no me equivoco, 8 kills, que está bastante bien para ser el modo de juego de competitivo este de Showdown. No es competitivo, ¿vale? No hace falta que me pongáis por los comentarios. No es competitivo esto, ya lo sé, que no es competitivo, obviamente. En fin, lo dicho, dejo por aquí la partida, ¿vale? Espero que os mole. Y nada, nos vemos esta noche por Twitch, que nos quedan dos o tres partidas por jugar este modo de juego. De momento, vamos bastante bien, llevamos unas 10-11 wins, llevamos, así que está bastante guay. Y nada, esta noche estaríamos por Twitch, ¿vale? Os dejo el link por la descripción. Nos vemos, chao, chao. Por cierto, gente, si os mola el vídeo, dejad un like, que se agradece muchísimo, pero si no lo digo, hay gente que se olvida de dejarlo y yo creo que es gratuito un like, hombre, es gratis. Así que nada, gente, ahora sí que sí, nos vemos. Chao, chao. Cae un tío y encima cae en el centro comercial, ¿no? Sí. Ok. Pira esto. Vamos a la casa esa, que a lo mejor ahí puede haber tres cofres. Vale. Yo soy esa de él como tú, ahí estamos. Ahí estamos, a tope. ¡Uh! Un vasoquita. Un vasoquita que sin escudo da miedo, porque la gente aquí construye súper bien. Bueno, algunos, ¿no? En el modo competitivo este. Y... Te pueden meter un bazooka en la cara, ¿sabes? Y dejarte frío. Vale, voy a pearme esto. Vale. Derechos de autor. Sí, Copervite es como derechos de autor, básicamente. Creo que hay cofres arriba y abajo, ¿vale? Madre mía, hemos tenido suerte tres cofres. Pero nada de escudo, solo que me mola más. Vale, amigos. Malalalala, para aquí. Vale. Deberíamos irnos cuanto antes Porque está lejos y tal Iremos a por las setas de túneles Y luego nos vamos Míralo La putada de esto De que la cosa este no puede hacer pared aquí Eso a mí no me mola, tío Porque, por ejemplo, aquí Se tendría que poder construir pared Y que se destruyese el marco este Porque si no Es una... no sé Es un poco coñazo Porque imagínate que te encierras ahí Por culpa de eso Que es súper finito Que no lo ves Y si no lo destruyes No puedes poner pared Y te mata uno por ahí, ¿sabes? Eso no mola, tío Eso no mola Menos mal que quitaron lo de las vallas Antes aquí encima de las vallas Tampoco se podía construir Ahora sí, ¿sabes? Pero ahí, por ejemplo Ahí, por ejemplo, tío Deberían poner... Espérate, ¿por dónde vamos? Para que vayamos más rápido Por aquí, creo Vamos para allá Quiero pillar las setas de aquí De túneles Aquí tenemos... Mira, aquí hay más setas aquí arriba Ostras Esto no lo sabía, esta seta Estas de aquí No tenía ni idea, la verdad Esto por aquí Esto por allá Sesenta y cinco Y abajo Con las de abajo Yo creo que me da Para llegar a cien Está muy bien, ¿eh? La verdad Porque era aquí Para llenarte de escudos Si no te tocan mi escudo O escudo y dan Te pillas todas las seticas Aquí Y ya está Se me ve Se está yendo el sol Y se me ve ya casi rojo, tío De la luz del ordenador En la cámara Eh, hay uno Ojito Pero está fuera del círculo Así que... Tampoco quiero prestarle mucha atención A ese hombre Vale Te he tirado en malo Qué cabrón GG Bien jugado, ¿eh? Bien jugado No Uh Vale Pero qué miedo O sea, tuve parte de las piernas Eh, ¿qué tenía este hombre? Tenía... A ver A ver Tengo que salir a por las cosillas Vale, quita de dos en dos Eh, aquí no había un botiquín Aquí, ¿eh? ¿Dónde estaba el botiquín? Gente, antes debemos pasar por al lado de un botiquín, tío No sé dónde moviendo un cadáver ¿Aquí arriba? ¿Puede estar? Ahí, ¿no? Creo que está ahí Aquí te de dos en dos, eh Voy a ir a por él Voy a ir a por él Mi salvación No me lo puedo creer Es broma esto Ok, ¿no? ¡Gracias! 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 La tormenta no para de venir, loco. Me está poniendo nervioso. Vámonos. Solo un RPG me quedo. ¿Esto qué es? Es una táctica azul. Me la voy a llevar, eh. Es que doble... Doble corredera verde, tío. No me mola nada. Me voy a llevar esta azul. Si tuviese doble corredera azul o algo, sí que me la llevaba, pero no sé. O sea, scuff. No utilizo scuff. ¿Gracias? No, 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 no. Lo defended defeat y nunca shall kuin el fuego. Y la una Mira. Porque hayği Cedge어요. Ni siquiera el pobre apuntador Solvable pluma, muchas... Solvable puma, muchas gracias por ese super entus, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo por allá, por ti, compañero Thank you Quiero balas de RPG, tío ¿Qué tal, tío? Hay personas buenas y luego están gente como esta En la partida esta Hay gente como el de antes Y luego hay esto Es como un cambio muy brusco, ¿no? Ya teníamos tres RPGs Hay gente por allá Vamos para allá ¿Y este hombre? Hay un tío campeando aquí dentro ¡Dios, qué cancero! ¡Ay, Dios! O sea, el tío ha entrado Súper feliz Aquí a la casa esta, ¿sabes? Y había una rata aquí dentro ¡Qué madre de Dios! ¿Dónde está la...? No hay corredera azul Me ha parecido peor Cinco lanzaderos Había un tío campeando y entro, tío ¡Ay, Dios mío! Pobrecillo Pobrecillo El que ha entrado A ver Seis kill, quedan cinco Había ni sniper antes Por ahí Pero bueno Había ni sniper pero no lo ha pillado Madre, madre ¿Y eso? Pi, 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 pi Pi, 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 pi 18 cohetes ¿Qué están haciendo, tío? Madre mía, todo el mundo volando Tú, ¿qué pasa? Ah, cayó otro tío ahí Mirálo Vale Vale El tío se ha quedado todo bugueado Tengo cinco lanzaderas A ver, tampoco voy a ir a por más lanzaderas La verdad Vale Queda un tío ahí ¿Lo habéis visto? Quedan dos, ¿eh? Ahora mismo Quedan dos ¿Eh? ¿A quién está disparando? Vale Queda uno ahí también Lul Lo bajo no es malo, ¿eh? Saltado ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Me la ha destruido Me la ha destruido ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Vaya salvada, chaval Vaya salvada, chaval ¡Por la misión!